Esta guerra sucia está el presidente de la república. Mira, yo no personalizo la lucha política, pero nos debe de quedar claro que la Procuraduría General de la República ha sido facciosa. Ha utilizado los recursos públicos para agredir a la mala a Ricardo Anaya. Y esto ha sido motivo de una sentencia en el Tribunal Federal Electoral. El presidente de México no puede ser ajeno ni extraño a ese comportamiento. Es inadmisible que el presidente de México fuera el último en enterarse de ese atraso. Se acabó la entrevista. Señor, gracias.